Mujeres del Pacto Histórico se van contra Morris, dicen no querer violentadores en el gobierno. La representante Alexandra Vázquez le pidió al presidente Petro tomar acciones ante estos graves señalamientos. Al pronunciamiento de la presidencia de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, Carolina Girardo, quien le pidió al presidente Gustavo Petro reconsiderar el nombramiento de Holman Morris en las sugerencias de LTVC. Tras varias denuncias de acoso en su contra, se han sumado otras congresistas. Una de ellas fue la representante Alexandra Vázquez, quien pese a ser militante del Pacto Histórico, rechazó la conducta que aparentemente tendría el funcionario del gobierno, especialmente con las mujeres. Como representante de un verdadero cambio, no podemos seguir guardando silencio entre las graves denuncias que hay en contra de Holman Morris, que no son nuevas y que involucran a varias mujeres que dicen haber sido violentadas y acosadas por él, manifestó Vázquez. En ese mismo sentido aseguró que lo que está mal, está mal y punto. No podemos borrar años de luchas progresistas siendo selectivos con nuestra indignación ante casos de violencia. La congresista le pidió al presidente Gustavo Petro que tome acciones ante estos graves señalamientos, pues los violentadores no deben tener cabida en el gobierno del cambio. La representante María Fernanda Carrascal también se pronunció, aunque con una posición menos vehemente que la de su compañera de bancada, le pidió a las autoridades investigar las denuncias de las directoras de Señal Colombia y Canal Institucional. Mi postura sobre este caso es la misma que he tenido en cada denuncia sobre acoso y abuso laboral. Las autoridades correspondientes deben escuchar y priorizar el relato de las presuntas víctimas, realizar con celeridad y minuciosidad las investigaciones correspondientes, hacerlo con transparencia para las partes, comunicar los hallazgos y animar las sanciones que correspondan, escribió en su cuenta X.